En esta ocasión les vengo a hablar sobre YouCoinCash, una nueva plataforma de lending el cual está en una etapa previa a que comience la ICO. Mi nombre es Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro, yo les vengo a contar todo sobre esta moneda y si piensan invertir cual es la estrategia que deberías seguir. Bueno primero que nada que es ICO, la ICO que va a comenzar cuando se acabe este reloj, significa oferta inicial de criptodivisa y básicamente ahorita están recaudando fondos para el desarrollo de la plataforma tanto en internet como para dispositivos móviles. Bien ahora hablemos de que es el lending, el lending consiste en que tú adquieres tus monedas y después se las puedes prestar a la compañía. La compañía te estaría otorgando una ganancia a diaria y aparte contarías con la opción de tener referidos. Pues bien, este es el modelo en el que generan sus ganancias y ustedes conocerán a Bitcoinet. Empezó del mismo modo y ahorita tiene ganancias exageradas. Está la moneda en aproximadamente 240 dólares en este momento y comenzó costando centavos de dólar. Pues existe un riesgo como siempre en este tipo de compañías y más que una inversión yo la llamaría una apuesta. ¿Por qué existe el riesgo? Porque la moneda crece gracias a que entran nuevos referidos al programa de lending. Ahí es donde está la demanda y la oferta la va a controlar la misma página. Entonces la estrategia que yo les recomiendo seguir es que ustedes compren la moneda y en cuanto salgan a exchange venderlas. De ese modo reducen el riesgo. Ahora, ¿qué ventajas tenemos en esta compañía? Pues para algunos que ya han estado invirtiendo recientemente en iSEOs, se habrán dado cuenta de que la preventa se acaba en cuestión de segundos o se traba a la página. Entonces aquí tienen un plan. Y lo que ellos mencionan en su página de Facebook es que el monto máximo de compra va a ser informado en cada momento que UCOINCASH y CEO el día esté preparado para tomar lugar por vía email. UCOINCASH y UNOINCASH requerirá un máximo monto de compra de UCH para cada cuenta. Y esto será actualizado después. UCOINCASH permite a los miembros depositar y retirar Bitcoin y Ethereum en cualquier momento que lo deseen. Nunca interferiremos con la transacción. El equipo de UCOINCASH. Y pues esto lo confirma un miembro de BitcoinTalk en el cual dice mantendrán los BTC como rehenes para aquellos que queramos retirar. Y aquí menciona una persona podemos depositar y retirar nuestros Bitcoin en cualquier punto en el momento, en el tiempo. Ya lo probé así que definitivamente es una adición comparado a EXCA por ejemplo. Entonces si ustedes depositan fondos aquí tengan confianza de que los van a poder retirar en el momento que deseen y va a aceptar también Ethereum. También algo que quisiera compartirles es el calendario. La venta va a comenzar el día 15 de noviembre con 100.000 token a este precio. Va a ir subiendo gradualmente hasta que llegue al día 15 de diciembre. Van a dar 650.000 monedas en ese lote y van a venderse al precio de 1.2 dólares. Conforme vaya ocurriendo se va a ir actualizando el estatus a vendido, vendido conforme haya requiriendo. Así que ya lo saben para adquirir el mejor precio va a ser en esta fecha. Bien, otro punto que siempre deben de considerar es en qué exchange va a estar. Y aquí en el White Paper, que White Paper es donde explican todo el proyecto. Son varias páginas pero en su página 16 se menciona el exchange. Puedes hacer trade y hacer ganancias en el usah exchange. En el momento después de que acabe la ICO, abriremos el usah exchange. Así que podemos intercambiar y comprar ucoin cash. También puedes cambiarlos a través de nuestros pisos de compañeros. Los pisos de compañeros se han introducido después de la ICO. Este punto hace referencia en qué exchange va a estar disponible. Entonces primero va a estar en uno interno y en cuanto acabe la ICO nos van a informar en cuáles van a estar que sean ajenos a la compañía. Bueno, si ustedes presionan el link que les voy a dejar en la descripción, los va a llevar a esta parte para que se registre. Como pueden ver aquí aparece por default la bandera de mi país, que es México. Para que aquí escriban su número de teléfono. Bueno, aquí escriban su email, su nombre de usuario, su password, confirmación del password. Y aquí les aparece mi nombre de usuario porque yo soy quien los está refiriendo. Resuelven el captcha, le ponen continuar, posteriormente van a mandar un enlace a su correo electrónico para confirmar la cuenta. Ya una vez que lo confirmen, pueden ingresar a la compañía. Escribes tu usuario, tu contraseña, resuelves el captcha. Ingresas. Ya una vez que estás aquí, puedes ver el diseño de la compañía. De la página. Aquí puedes ver tu link para referir. Y aquí vas a ver los precios iniciales y en cuanto tienen cotizado en este momento cada criptodivisa. Bueno, si tú quieres hacer un depósito, vas a Wallet, Depósits & Withdrawals. Y aquí tú seleccionas con qué criptodivisa prefieres invertir en el caso de que sea Bitcoin. Le pones Depósit. Y se genera esta cuenta. La copias, la pegas en tu cartera. E ingresas el modo que estés dispuesto a invertir. O como a mí me gusta llamarlo, apostar. Aquí dice, el mínimo monto de depósito de Bitcoin en cada momento. Puedes depositar cualquier monto, no hay mínimo. Importante, envía únicamente Bitcoin a esta dirección de depósito. Necesitas tener al menos una confirmación de blockchain para obtener los Bitcoin depositados en tu cartera. Envía otra divisa a esta dirección. Puede resultar en la pérdida de tu depósito. Así que tienes que mandar forzosamente Bitcoin si seleccionaste la opción de Bitcoin. Si te equivocas y mandas otra criptodivisa, puedes perder tu depósito. Así que estén bien pendientes con eso. Para Ethereum sería básicamente el mismo procedimiento. Bueno, ya una vez que tengas los fondos y se llegue el día del ICO, aquí presionas en Buy UCH Token. Aquí es donde vamos a realizar la compra en el momento que llegue este reloj a cero. Se van a habilitar las funciones de compra. Siempre deben de estar pendientes y estar actualizando constantemente. Por ejemplo, aquí pues, si usas, no sé, en otros sistemas operativos, al menos yo uso Windows. Y precisamente el explorador llamado Google Chrome. Yo presiono el F5 y con eso se actualiza la pantalla. Cuando se llegue ese momento, les recomiendo que estén eso hasta que les aparezcan las opciones habilitadas. De igual modo, ellos dijeron que tienen medidas para que no se acaben tan rápido. Porque va a haber un límite por usuario a las monedas que pueden comprar. Pues, a grandes rasgos, esto sería todo sobre el proceso de compra, que es la divisa, cuál es la estrategia. Y ya para finalizar, les voy a hablar del exchange. Como pueden ver, este es el exchange interno de la compañía. Aquí es donde pones el monto que quieres comprar de Bitcoin, con Bitcoin, el monto, el precio en Bitcoin, el monto en UCH y el total a gastar. Te van a cobrar una comisión de 15%. Del lado izquierdo, vas a ver las órdenes de venta y de este lado las órdenes de compra. Pues, esto se va a inhabilitar el día 16 de diciembre, un día después de que se acabe la venta del ICO. Pues, eso sería todo por hoy. ¿Qué les parece esta plataforma? ¿Van a apostar? ¿No van a apostar? Y... Pues, estén listos. Tengan todo listo para el momento, porque la verdad, con DavorCoin hemos batallado mucho. Y se nos ha complicado demasiado comprar. Como saben, si hay oportunidad de sacar las monedas, de... En cuanto se abran otros exchanges, lo más recomendable es sacarlas inmediatamente. Pero, igual aquí mismo pueden venderlas y sacar sus Bitcoin. Eso sería todo por hoy. Y díganme, ¿qué está haciendo hoy por mejorar su futuro? Y... Y...